Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que sepas súper bien, yo soy Krewin y en el vídeo de hoy la verdad es que no sé ni por dónde demonios empezar pero deciros que tengo todas estas cajas llenas de libros que me han regalado para abrir y yo estoy temblando, o sea, Papá Noel existe, Papá Noel es real dejadme un poco contextualizar todo esto, ¿vale? porque es que esto es que no me lo creo un día en Twitter, pues puse un tweet así a modo de broma, a modo coña en plan que decía que esta noche he soñado que compraba un montón de libros, no sé qué y cuando me despertaba me daba cuenta de que era pobre entonces me habló una persona, me habló un ser de luz que prefiere mantenerse en el anonimato así que le voy a llamar Papá Noel que me dijo pues que tenía un montón de libros en el trastero que no usaba, que no necesitaba tal y cual que si los quería no sé cómo ha pasado que ha sido real, o sea, me los han mandado Papá Noel, desde aquí decirte que muchísimas gracias, creo que te lo he dicho como 500 veces no sé qué te he dicho más y qué locura, o no me lo creo, o muchas gracias de verdad no sé cuál de estas tres frases he repetido más pero wow, en serio, o sea, muchísimas gracias no sabes la ilusión que me hace, esto es una locura y no sé, muchísimas gracias y nada más, es que voy a abrirlo porque es que no puedo esperar más, ¿sabes? es que ha sido muy loco, ¿vale? es que es muy loco, o sea, esto es como un sueño, ¿sabes? en plan, que me regalen libros, tantos libros, o sea, hay cuatro paquetes enormes de locos ay, la leche, venga, va, voy a sacarlos así en plan, a ver qué hay ostias, es que el primero empezamos fuerte, ¿sabes? o sea, empezamos por Stephen King wow, la zona muerta, pues no lo he leído ¿sabéis que tendré un montón de libros por leer? que es que no me va a dar la vida para leerlos todos que tenemos por aquí, a ver, que estos dos son bastante parecidos los nueve príncipes de Ámbar, las armas de Avalón la obra cumbre de un maestro de la literatura fantástica del siglo XX wow, es que Papá Noel sabe un montón de fantasía o sea, sabe muchas cosas que yo no tengo ni idea de fantasía fuera pre-talkianiana, que yo no tengo ni idea sabe un montón y me han mandado libros que a él le han gustado muchísimo y entonces, pues, tengo el hype bastante importante ay, la leche mirad el tomo de... ay, mirad el tomo de verse mirad el tomo de verse o sea, se va directo arriba con los otros mangas wow, Papá Noel, muchas gracias, en serio qué locura, qué locura ¿esto es real? oh, oh, sí Dios flores para... a ver, no tendré una de tiempo o sea, para estudiar todo esto para saber qué demonios son y para saber de qué tratan y madre mía es que qué locura Dios a ver... Robin Hobb el aprendiz de asesino la diplomacia del asesino la madre que lo parió asesino real hostias otro de Robin Hobb pero... pero me explicas por qué más oye, necesitaré otra tontería papá Noel te has pasado o sea, esto es muy loco o sea, no sé cuánto demonios va a durar este vídeo Dios o sea, mirad esto uy, qué me he muerto la colección de Robin Hobb ¿esto es real? ¿en serio? ah, esto es el que me decía ole, ole la serpiente Uroboros esto se ve que es muy a lo... estilo gótico denso, espeso y tengo bastante curiosidad la verdad por saber cómo me va con una obra así de fantasía clásica porque de verdad que no he leído nada igual creo o sea, wow en serio que es que no sé qué decir Leones oh Nova Fantasía son de ediciones nova uff ay de locos de locos estos son los que me decía que eran raros de encontrar son clásicazos Leones es que nunca había escuchado estos libros de verdad y este supongo que será el 3 sí wow Jack Dance de locos de locos y primera caja superada bueno superado eso es decir mucho emocionalmente creo que esto no lo voy a superar en mi puñetera vida la verdad wow ¿sabéis la de horas que tengo aquí para leer? ¿sois conscientes? porque yo sin duda wow es precioso la edición completa de historias de Terramar mirad creo que voy a llorar madre mía es precioso es precioso ala 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 edición especial toma ya claro que sí pero american gods ¿en serio? Ian Banks la fábrica de avispas es tan inquietante retrato de la vida de un joven psycho killer es un clásico imprescindible de la negativa británica actual wow psycho killer me encanta Dios este cae pero en breve qué locura hostia mirad los que hay aquí Dios es que mirad los que hay aquí ay que le doy mirad los que hay las primeras ediciones de los libros de Missborn o sea mátame ya wow el pozo de la ascensión ascensión wow tengo muchas ganas de llorar no lloraré por orgullo pero wow la trilogía completa Dios por Dios pero qué preciosa esta portada es el antris wow wow estas deben ser las primeras ediciones de Nova Liliana Bodoc la profecía incompleta es que son libres que es que no las he escuchado en mi vida o sea cómo me puede gustar la fantasía y no conocer estos libros o sea de fantasía clásica no tengo ni puñetera idea tiempo de dragones dragones ay la leche mira tiene agua me gusta no es nada wow esto también es que esto me lo puedo leer en una tarde morirme morirme ya por Dios Altered Carbon la edición de Minotauro vi la serie pero no he leído los libros wow y es que están todos los libros bueno esos igual son los de Leonel igual son un poco más viejitos pero es que están súper bien o sea es que están súper bien ¿en serio? o sea ¿en serio? ¿en serio? me está costando no llorar la verdad qué monada mirad esta edición es preciosa es súper pequeñita cuentos de Terramar Dios y esta edición no la había visto nunca wow es que lo pienso guardar todo como si fuera puñetero oro ¿qué digo? mejor que un puñetero oro venga va Momo Michael Ende Momo hostia este me suena y la historia interminable ¿me explicas? estos dos clasicazos que encima no he leído Papá Noel millones de gracias es en serio es que pelucuda y el último de esta caja Tigana de Guy Gable K autor de El Capiz de Fiona pedazo edición es que no tiene sentido nada no este pesa es que quedan dos cajas ¿sabes? a ver poco a poco ¡ah! mirad que súper clasicazo es que no se habla clasicazo a ver ¡ole! crónicas martianas de la minotaurio o sea no sabía que minotaurio había hecho estas ediciones es súper parecida a la de a la de Úrsula o sea mirad qué chiquitillos que son son adorables a ver a ver qué más hay por aquí Sendero de tinieblas libro 3 fuego errante libro 2 y ¡oh! vale el libro 1 El árbol del verano El tapiz de Fiona ¡ah! vale este es el de el del otro autor que os he enseñado el de Guy Gawelkei esta trilogía por ejemplo tampoco tenía idea de que existía shame on me pero es que de verdad no la había escuchado nunca ¿qué tenemos por aquí? Los días de fuego de la editorial Norma ¿really? ¡wow! de Liliana Bodo también ¿olí en esta señora? parece que ha escribido un montón Los días de la sombra Dios que es que ediciones más brutales que ediciones más ¡ay! que no se ve que ediciones mirad a ver la letra como es esto también en un día o dos menos termino la leche ¿esto qué es? Gorbainer los señores de la instrumentalidad ¡oh! Smith nunca lo había visto ¡anda! ¡qué mono! ¡es adorable! ¡madre mía! oye me va a caer la mesa ¡hostia! que viene que viene los de la gigamera ¡dios! ¡estrugatsky la madre! pero y todo esto ¡qué difícil es ser dios! estas ediciones o sea mirad las portadas ¡qué bonitas! o sea es que esto también esto los coges y esto en una tarde vamos me los voy a leer pero volando muchísimas gracias en serio es que no sé qué decir ¡uh! el tapiz del vampiro Susie McKee Charnas ¿what? ¿por qué había este libro de vampiros y nunca lo había escuchado? encima es súper guay la edición me caigo muerta se ve como yo ¿qué más por aquí? Titus Brogan ¿de la Minotauro también? ¿pero esto qué es? guau ¿y por aquí? ¿de Marti? ¿en serie de Marti? y también de Nova ciencia ficción los viajes de Tuf guau pues ya tenemos otra caja es que de verdad muchísimas gracias guau y esto guau esto creo que es la que pesca de todas Dios mío es que no sé qué decir en este vídeo creo que pareceré estúpida pero es que en verdad ahora mismo me siento estúpida es que no sé qué decir me siento estúpida incluso de agradecerle porque es que esto no se puede agradecer es que esto no tiene nombre vamos a por la última caja a ver moverla la gan ganar donado hostia ganó un locos China, Miebel, la ciudad y la ciudad ¿what? uff uff me encanta huele a librería a ver ¿qué hay más por aquí? China, Miebel ay de la misma señora la estación de la calle perdido Dios también es de fantasía es que me muero papá no es algo un montón de fantasía otra de China, Miebel la cicatriz a ver ¿qué hay más por aquí? ¡hombre! otra de esta señora seguro que le gustó un montón o sea esta señora madre mía cuidado cuidado que viene el primero la canción de Aquiles es como este como el de Circe la canción de Aquiles locos de suma de editorial suma de letras que es súper grande la letra o sea esto con una tarde también me lo termino a ver uff oye este es súper nuevo axiomático Greg again la mejor antología de antología ¿en serio? wow una antología mira que guay mira pero si tiene hasta la faja tiene la faja mira cuidado con este o sea tiene una pinta espectacular yo es que de ciencia ficción todavía soy más nula si cabe que la fantasía ¿sabes? no ¿qué más hay por aquí? la historia de tu vida de la Alamut wow wow estoy flipando súper fuerte de verdad ¿qué más tenemos por aquí? ay la madre ay la madre clasicazo a la vista la princesa prometida de William Goldman wow qué edición qué edición preciosa no me lo creo no me lo creo y esto es toda una edición me puedo morir ya me puedo morir ya es toda una edición tengo el santo grial en mis manos es preciosa es increíble en serio no no el Silmarillion ilustrado el Silmarillion rey está mal no me ha ilustrado no se ve un carajo sí que se ve es increíble es precioso mirad qué páginas más blancas wow en serio que es wow hola la torre oscura la torre oscura del puto king la torre oscura el pistolero la llegada de los tres las tierras observad la locura para terminar el book haul unboxing wow wow en serio en serio que no sé qué decir o sea es que de verdad muchísimas gracias no sabes la puñetera ilusión que me ha hecho todavía no me lo creo o sea es súper surrealista esta situación wow no sabes la de horas que me has dado de lectura lo feliz lo feliz que me has hecho wow mil gracias en serio y a los que me estáis viendo seguramente también estaréis impresionados impactados creo que no tanto al nivel con el que me encuentro yo ahora mismo porque de verdad que estoy temblando pero wow o sea mil gracias en serio y nada amigos amigas gracias por estar aquí un día más no sé qué decir así que no diré mucho más espero que os vaya todo súper bien muchísimas gracias por ver los vídeos y de nuevo muchísimas gracias papá noel por haberme mandado todos estos libros en serio mil gracias mil gracias nada que vaya todo súper súper bien cuidaos mucho y que la lectura os vaya siempre súper bien no sé ni lo que estoy diciendo no sé cómo que la lectura